No escuches a Harry, sabes que, él no se siente bien Él cree que quizás al irse lejos, su mente va a aclarar Todos se quedan aquí para trabajar Hay mucho para arreglar Y Nashville no dormirá Nashville no dormirá Cada primavera Llega y vuelve a hacerme recordar Los días que ya no volverán Y al viento volarán Todos se quedan aquí porque quieren intentar Refugiarse dentro de su hogar Y Nashville no dormirá Nashville no dormirá No ves que yo me quedé sin tu amor Solo estoy Voy tras una canción en mí Música 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 Yo solía ser aún un niño Música 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 Yo te extrañaba Música 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 Tal vez se acabe, pero aún no terminó Nunca fui tan valiente como hoy Un día cayó la lluvia y el cielo se enroqueció Que de afuera esperando, contigo todo se fue Si te marchas tu sonrisa quedará Tal vez una postal me enviará O tal vez, quizás, nunca volverás Sin temor, puedes decirme quédate Está bien, avanza, enciende otro cigarro Tal vez se acabe Tal vez se acabe Tal vez se acabe Pero aún no terminó Tal vez, quizás, nunca volverás Traté de llamar Mucho tiempo solo estuve yo Tal vez puedas enseñarme a amar Tal vez Lo estoy pasando mal No sé si mucho tú puedas hacer Si me tocas Si me tocas me puedo encender Nena Y miro alrededor Y miro alrededor Ciudad vacía y fría Nadie para observarme No puedo verte No puedo verte cuando Tú te vas Y digo Tú Las luces me ciegan Toda la noche pienso ¿Dónde estás? Y digo Tú La noche me ahogará Si no me ayudas Nadie más lo hará Tiempo Tiempo no queda más Pero el sol en el cielo aún brillará Iré en la carretera hasta el final Nena Ciudad vacía y fría Ciudad vacía y fría Nadie para observarme No puedo verte cuando Tú Te vas Y digo Las luces me ciegan Toda la noche pienso ¿Dónde estás? Y digo Tú La noche me ahogará Si no me ayudas Nadie más lo hará Voy a ti pues tienes que saber Y tan solo a ti yo te diré Jamás te dejaré marchar Tú Las luces me ciegan Toda la noche pienso ¿Dónde estás? Te digo Tú Tú Las luces me ciegan Si no me ayudas Nadie más lo hará Bajo la lluvia Bajo la lluvia Ayer donde quedarme En mi lugar me fui Y me vi mi ángel ¿Qué te hará saber? Que soy yo Que soy yo amándote Que soy yo amándote Repetiré ese encuentro otra vez Quisiera sentir Eres tú Amándote Voy pasando los autos Cual viento Al viento veloz Voy rápido No quiero ser un triste perdedor Ya he pasado cosas malas Ahora te quiero decir Nena Estoy para amarte a ti Estoy Estoy para amar a ti Mi crucifijo sabe cuanto le recé Y le dije a mi ángel Que siempre lo seguiré Y siempre Seré yo amándote Seré yo amándote Yo quisiera darte mi vida por siempre Aunque siquiera mi nombre sabes Voy a tocar tu puerta y en respuesta Tú me dirás lo que quiero saber Y me harás feliz Si quieres tú amarme a mí Voy pasando los autos Cual viento veloz Voy rápido No quiero ser un triste perdedor Ya he pasado cosas malas Ahora te quiero decir Nena Estoy soy yo amándote a ti Estoy soy yo amándote a ti No quiero ser un triste perdedor 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 Pues aquí No quiero ser un triste perdedor No quiero ser un triste perdedor Ya listo estoy, en camino voy No sé si lejos o cerca estoy Con rumbo a ninguna parte Bueno o malo tal vez, no sé lo que es Quizás poco o nada encontraré Será lo que tenga que ser Donde sea yo me iré Tras de un arco iris, voy buscando una razón Voy tratando que hasta a mí, llegue la felicidad En camino y solo, cada día me mantendré Tal vez la ley tras de mil vendrá Quizás vendrá No les temo Una noche, un día más Me ayudarás, tengo que encontrar Algún camino para escapar Y así volar, volar Tras de un arco iris, voy buscando una razón Voy tratando que hasta a mí, llegue la felicidad En camino y solo, cada día me mantendré Tal vez la ley tras de mil vendrá Tal vez la ley tras de mil vendrá Quizás vendrá No les temo Yo solo quiero ser libre, vivir como todos Todos viven, vivir como todos viven Y sentir que existe en mí, el amor Tras de un arco iris, voy buscando una razón Voy tratando que hasta a mí, voy tratando que hasta a mí, llegue la felicidad En camino y solo, cada día me mantendré Tal vez la ley tras de mil vendrá Tal vez la ley tras de mil vendrá Quizás vendrá Tras de un arco iris, voy buscando una razón, voy tratando que hasta a mí, llegue la felicidad En camino y solo, cada día me mantendré Tal vez la ley tras de mil vendrá Quizás vendrá No les temo 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 Voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más de Natasha Se llevó todo, se llevó tristeza, ya no existe espacio, la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Desde de sus lágrimas llegaron risas, cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más, inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal, voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más que Natasha Hay algo más, inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal, voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más que Natasha Hay algo más, inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal, voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más que Natasha Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, así de casualidad Me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada en mi sentir, aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor, como evitar que se afecte de ti Acostumbrada estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, así de casualidad Me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás, dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás, dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar